Para mí es sumamente grato, como les decía, dar la partida de esta cuarta carrera 10K, que va a ser sin lugar a dudas una gesta deportiva histórica, y celebrar el día de mañana los 127 años de la Policía Nacional. La Policía Nacional fue fundada en 1891, es decir, no en el siglo pasado, en el siglo antepasado. Y habla muy bien de las instituciones que tengan tanta permanencia en el tiempo. Si no hubiera sido así, seguramente con el devenir y los cambios profundos que ha sufrido este país, hubiera sido una institución que podría no existir o haber sido fusionada con otras. Es tan importante que a pesar de ser más que centenaria, sigue y sigue muy vigente. Y la verdad eso es lo que nos complace inmensamente. Es un cuerpo muy profesional, que es capaz de dar entrenamiento a muchas otras policías del mundo en acuerdos de cooperación. Y aquí vienen todas estas personas de países vecinos y algunos más lejanos, a conocer de nuestras habilidades en los distintos campos en que tenemos entrenado a nuestro personal. Y a los integrantes de la Policía Nacional, desde este atril, les quiero mandar un cordial y efusivo saludo y abrazo, que mañana en el aniversario tendremos oportunidad de saludar a algunos. Y el día martes estaremos en el campo de paradas de la escuela de Francisco de Paula Santander, en la zona de Musú, en el sur de la ciudad. Les reitero que estaremos muy pendientes de los ganadores, de las personas que lo van a hacer en menos de la hora. Y a decir verdad, los felicito inmensamente por este esfuerzo deportivo que ustedes están haciendo. A todos los asistentes acá, una feliz carrera y un abrazo muy sentido. Muchas gracias. Gracias.